¿Cuál es su preocupación en torno a las elecciones en Colombia en materia presidencial? Claramente, que haya fraude. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que puede haber fraude? Le voy a decir por qué. A ver, Vicky, primero, yo he sido jefe de Misiones de Observación de la Organización de Estados Americanos, de IFES, de NDI en los Estados Unidos y, por lo tanto, creo que conozco cómo y de qué forma se puede fraguar el fraude en Colombia. ¿Por qué aquí he comenzado ya a tocar el tema, Vicky, y se lo cuento? Uno, a mí sí me llamó mucho la atención que en la agenda, que era casi una agenda secreta, diría yo, de Gustavo Petro en España, una de las reuniones tenía que ver con el presidente de Indra. Y cuando vi esto dije, ¿cómo así que un candidato presidencial se va a España a reunirse con quien es el garante o quien debe ser el garante del proceso electoral en Colombia? Y fíjense, qué curioso, Vicky, que Indra acepta que iba a haber esa reunión. Segundo, que ya no se iba a hacer con el presidente, contestan en un comunicado que se iba a reunir con otros funcionarios, pero yo me pregunto, yo creo que Gustavo Petro le debe al país una explicación, él por qué debía o tenía que reunirse con Indra semanas antes del proceso electoral en Colombia. Segundo, aquí hay dos temas, porque oyendo uno al registrador, primero que no ha contestado a mis preguntas. Pero entonces déjeme ir por partes que me parece interesante para que la gente entienda, porque la gente no capta bien qué es la cuestión y me parece importante. Entonces déjeme, en esa primera parte de Indra, aquí hay un hecho que es clave, y es que Gustavo Petro dice que lo que quieren con estas palabras o con esto que se ha estado diciendo, la polémica, es que ellos no auditen las elecciones, y ellos por su lado dicen que están cocinando un fraude. No, eso es lo que trata de decir Petro, el que está cocinando el fraude en este caso es quien va a reunirse con quien va a manejar los datos electorales. Por eso Petro le debe una explicación al país. Pero mire aquí qué pasa. Aquí hay dos temas, o hay dos contratos, Vicky, que yo no entiendo por qué no se han referido a ellos. El primer contrato es el de Indra, que le vende efectivamente un software al Consejo Nacional Electoral. En ese contrato, lo que se está haciendo o lo que se está diciendo en ese momento es que el Consejo Nacional Electoral compró un software para, según tengo entendido, yo no soy un experto en derecho electoral, pero tengo entendido que ese software lo compra el Consejo Nacional Electoral para que ellos mismos, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, en el tema de impugnaciones y de demanda, el día de las elecciones puedan comenzar a resolver los problemas. Ok, hay un software que efectivamente, como se dice, es del Consejo Nacional Electoral, no es de Indra, es del Consejo Nacional Electoral. Pero aquí hay un tema que a mí me llama la atención, yo no sé si Vicky, a usted le llama la atención ya a los colombianos, que el 29 de diciembre, el día después de los inocentes, le adjudiquen a dedo, a dedo, un contrato de 27 mil millones de pesos. Es que cuando uno habla con la gente en Colombia, Vicky, por eso están cansados de la corrupción, o estamos cansados los colombianos. ¿Cuánta gente que tiene contratos de 100, 200, 500 millones de pesos tiene que hacer el papeleo más increíble para poder firmar un contrato? Y aquí, a dedo, le adjudican 27 mil millones de pesos. Pero mire esto que es muy grave, Vicky. Señor. El propio registrador ayer, en una entrevista que he estado viendo hoy por la mañana, el propio registrador dice que ese software se compra porque después de una denuncia de mira, en que perdieron, creo, usted me corrige, Vicky, 13 curules en el Congreso, el Consejo de Estado le dice al Consejo Nacional Electoral y a la registraduría que tienen que comprar eso. Entonces, aquí es muy grave, porque aquí se puso en entredicho las elecciones del 2014, porque si le dicen al Consejo Electoral que tienen que comprar un software porque no confiaron en ese software del 2014, yo sí quiero saber qué va a hacer Mira ahora, que se está enterando, porque Mira que pierden tres curules. Tres curules pueden ser 200, 300, 400 mil votos. ¿Cómo el grupo Mira va a actuar frente a este tema? Y segundo, hay otro contrato, Vicky, que qué curioso que nadie hace mención a él, con Indra. Ese contrato con Indra, fíjese usted que es el contrato denominado de consolidación y divulgación de datos. ¿Me explico? Al parecer, no sé si una, dos o tres compañías que van a recoger los datos electorales, esos datos electorales se los van a dar a Indra, y Indra consolida esos datos, y al consolidar esos datos, divulga esos datos. ¿Y qué va a ejercer esa auditoría? ¿Cómo se va a ejercer? ¿Y qué garantía tenemos nosotros en este caso de Indra? Gracias.